En continuidad con la estrategia de blindaje Morelia en los recorridos hechos por la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Morelia y el Ejército Mexicano se detuvo a tres presuntos distribuidores de droga y se evitó que el nervante que portaban llegara a las calles. Los indiciados fueron aprendidos en los patrullajes dentro de la capital michoacana en el libramiento sur. Viajaban en un taxi y se les marcó el alto por no respetar la luz roja de un semáforo, pero hicieron caso omiso y trataron de huir. Los representantes de la ley les dieron alcance, sin embargo los ahora investigados descendieron de la unidad automotriz y pretendían huir a pie. No obstante fueron arrestados metros adelante, a los imputados les fue asegurada una maleta en la que trasladaban 5 kilogramos de hierba verde y seca con las características propias de la manihuana. Los detenidos, la droga y el automotor fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Los uniformados continuaron con el operativo con esfuerzo interinstitucional, la misma que ha sido una instrucción del secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, por encomienda del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Informo para el 113 Javier Magaña.